¡Hola chicos y chicas! ¡Muy buenos días! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren bien, mis amores. ¿Sí? ¿Ya te lavaste tu carita? ¿Tus manitos? ¿Ya tomaste desayuno? ¿Sí? ¡Qué bueno! Muy bien. Ahora, mis amores, ¿no? Les damos la bienvenida, una nueva semana, nuevos temas y vamos a primero agradecer a Diosito, ¿ok? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, a mis manos juntitas. Y le vamos a pedir a Diosito que nos cuide, que nos proteja de todo mal, que cuide a mamá, que cuide a papá, a nuestra familia, a todas las personas enfermas, a los niños. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¡Muy bien! Ya le hemos saludado a Diosito. Ahora sí, nos saludamos nosotros. ¿Qué te parece? ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Yo muy bien! ¿Y tú qué tal? ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Yo muy bien! ¿Y tú qué tal? ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Excelente! Así es, mis amores, ¿verdad? Y la vamos a cantar nuestras manitos para que estén listas para trabajar. Arriba, 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 abajo, 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 delante, delante, delante y luego para atrás. Doy una palmada, otra palmadita, manos bien arriba y listas para trabajar. Las abro, las cierro, las cierro, las cierro, las abro, las cierro, las abro, las cierro. ¡Ah, te equivocaste! Yo te hice una trampita. A ver, nuevamente, tú tienes que estar atento. Yo me puedo equivocar, tú no. A ver, arriba, 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 abajo, 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 adelante, adelante, adelante y luego para atrás. Las abro, las cierro, las cierro, las cierro, las abro, las cierro. ¡Ah! Las cierro, las abro, las cierro, las abro. ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Bravo! Muy bien, mis amores, te cuento que hoy día vamos a hacer un tema muy bonito en el área de personal social. Sí, vamos a trabajar los medios de transporte. Sí, vamos a trabajar los medios de transporte, ¿ok? Vamos a colocarlo acá en la pizarra, nuestro tema, que es los medios de transporte, ¿ya? Medios de transporte. ¡Mis! ¿Y cuáles serán los medios de transporte? ¡Ah! Son bien facilitos. Mira, tenemos medios de transporte, ¿correcto? Que van por acá. ¿Cómo se llamará esto? ¿Esta es una? ¡Correcto! Esta es una pista, ¿verdad? Y esta pista, ya, va a indicar a los medios de transporte terrestre, ¿correcto? Los medios de transporte terrestre, ¿listo? Pero también tenemos medios de transporte que van por el aire, ¿verdad? ¡Correcto! Que van por el aire, que son medios de transporte aéreo, ¿correcto? Y también tenemos medios de transporte que van por dónde, a ver, por el mar, ¿correcto? Y son los medios de transporte acuáticos, ¿correcto? Los medios de transporte acuáticos. Muy bien. Tenemos entonces, voy a escribirlo por acá, terrestres. ¿Cómo se llama? Terrestres, ¿verdad? Terrestres. Aéreos. Aéreos y acuáticos, ¿verdad? Vamos a bajarlo un poquito. Y acuáticos. ¡Listo! Ya está. Ok, ya tenemos terrestres, aéreos y acuáticos, ¿verdad? Ahora yo te voy a mostrar algunos medios y tú me vas a indicar, tú me vas a ayudar a cuál pertenecerá, ¿ok? A ver, yo te presento acá un helicóptero. El helicóptero, ¿será un medio de transporte terrestre, será un medio de transporte aéreo o será un medio de transporte acuático? A ver, piensa cabecita, ¿verdad? A ver, piensa cabecita, piensa. Correcto, es un medio de transporte aéreo, ¿verdad? Correcto, muy bien. Ahora, te voy a mostrar, mira lo que tengo por acá. ¿Qué será esto? Un barco, correcto. Y dime, ¿el barco puede ir por el aire? ¿El barco puede ir por la tierra, por la pista, o el barco va a ir por el agua? ¿Qué crees tú? Correcto, muy bien. El barco es un medio de transporte acuático, ¿verdad? Excelente, claro que sí, es un medio de transporte acuático. Y lo vamos a colocar por acá. Muy bien, ahora mira, tengo otro. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Es un avión, correcto. ¿Y el avión? ¿Qué medio de transporte será? ¿Terrestre, aéreo o acuático? Correcto, correcto, es un medio de transporte aéreo, ¿verdad? Es un medio de transporte aéreo. Muy bien, listo, excelente. Ahora, he traído otro. Mira. Es una bicicleta, ¿verdad? Y la bicicleta, ¿podemos ir con la bicicleta por el aire? ¿Podemos ir con la bicicleta por el agua, por el mar? ¿Podemos ir con la bicicleta por la pista, por la vereda? ¿Tú qué dices? ¿Será terrestre, será aéreo o será acuático? Correcto, es un medio de transporte terrestre, ¿verdad? ¡Excelente! Claro que sí. Y ahora, mira lo que tengo por acá. ¡Guau! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que tengo acá? Yo no sé, ¿tú lo sabes? Es un submarino, ¿verdad? Y dime, este submarino, ¿será terrestre, será aéreo o será acuático? ¿Qué crees tú? A ver. Sí, claro, es un medio de transporte acuático, ¿verdad? ¡Excelente! Mira, guau, qué lindo. ¿Y qué cosa será esto? ¿Qué será, qué será, qué será lo que tengo acá? Yo no sé, ¿tú lo sabes? Es un globo aerostático. Y este globo aerostático podrá estar en el medio de transporte terrestre, en el medio de transporte aéreo o en el medio de transporte acuático. ¿Qué crees tú? A ver, piensa, cabecita, piensa. ¡Sí, claro! Es un medio de transporte aéreo, ¿verdad? ¡Muy bien! Ahora, mira, guau, es un... es un camión. Y el camión, ¿por dónde podrá ir el camión? ¡Claro! Es un medio de transporte terrestre, ¿verdad? Claro que sí, es un medio de transporte terrestre. Y esto, este auto, ¿a dónde irá? ¿Al terrestre, al aéreo o al acuático? Correcto, también es un medio de transporte terrestre, ¿verdad? Y mira, por acá tengo un yate. Esto se llama yate. Y el yate puede ir por el medio de transporte terrestre, puede ir por el medio de transporte aéreo o puede ir por el medio de transporte acuático. ¿Qué crees tú? A ver, vamos a pensar, vamos a recordar dónde hemos visto esta imagen. ¿Te acordaste? Sí, muy bien. Es un medio de transporte acuático, ¿verdad? ¡Claro! Muy bien, excelente. Y mira, por último tengo esta imagen. ¿Qué cosa será esto? Esto es un... ¡Oh, un tren! ¡Estupendo! ¡Claro que sí! ¿Y este tren es terrestre, es aéreo o es acuático? A ver... ¡Claro! ¡Muy bien! Me dice que este es un medio de transporte terrestre. Pero el tren no va por la pista, ¿verdad? Va por los rieles. ¡Claro que sí! Por los rieles, ¿verdad? A un costado de la pista, en algunos lugares, ¿no? Tenemos nuestros rieles, que es ahí por donde va a transportar nuestro tren. ¿Verdad, chicos? ¡Muy bien! ¡Mira! ¡Listo! Ya tengo mis medios de transporte terrestre, como la bicicleta, como el camión, como el auto y como el tren que va por los rieles. Tengo mis medios de transporte aéreos, como el helicóptero, como el avión, como el globo aerostático, ¿verdad? Y también tengo los medios de transporte acuáticos, como un barco, como el submarino, como el yate, como las lanchas, etcétera, ¿verdad? ¡Muy bien! Esto, todo esto, son los que pertenecen a los medios de transporte. A los medios de transporte, ¿sí? Vamos a cantar una hermosa canción. En el auto de papá nos iremos a pasear. El viajar es un placer que no puedes detener. Vamos de paseo, ti, ti, ti. En un auto feo, ti, ti, ti. Pero no me importa, ti, 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 porque llevo torta y... Y nos alistamos porque vamos a pasar por un túnel. ¡Nos agachamos! Y ahora vamos a pasar por los baches. ¡Cuidado! Los baches, los baches. Y seguimos. En el auto de papá nos iremos a pasear. El viajar es un placer que no puedes detener. Vamos de paseo, ti, ti, ti. En un auto feo, ti, ti, ti. Pero no me importa, ti, ti, ti. Porque llevo torta. ¡Cuidado! 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 Y llegamos. Muy bien. Lo han hecho estupendo, mis amores. Así es. ¿No? Con esta canción, que nos hemos ido en el auto, es un medio de transporte terrestre, ¿verdad? Y si yo me voy a ir a volar, voy a volar, vuelo, 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 vuelo. Me quiero ir a otro destino que está muy lejos. Por ejemplo, si me voy a otro país. ¿Cómo me puedo ir a otro país? Pero por el medio de transporte aéreo. Me puedo ir en el avión, ¿verdad? ¡Claro que sí! Y si yo me quiero ir a pasear, a pasear, ¿no? Me he ido a Paracas y quiero ir a ver más adentrito, ¿no? Por donde están así las ballestas. Yo quiero irme a pasear, entonces me voy a ir en un... Me puedo ir en un yate, me puedo ir en un barco, me puedo ir en unas lanchas, que son especiales para hacer estos paseos, ¿verdad? Entonces utilizaré el medio de transporte acuático. Muy bien. Acuático, que van por el agua, por el mar, ¿verdad? Aéreo, que van por arriba, por las nubes, ¿verdad? Por el aire. Y terrestres, que van en la tierra, por los rieles, por las veredas, por la pista, ¿verdad? No te vayas a olvidar, que a todo esto llamamos, ¿cómo llamamos? Medios de transporte, ¿ok? Muy bien, mis campeones y mis princesas, esto ha sido la clase del día de hoy sobre los medios de transporte. Entonces tenemos tres medios de transporte, terrestre, aéreo y acuático, ¿ok? No te vayas a olvidar. Muy bien, mis amores, les mando un súper beso, un súper abrazo. Recuerda, quédate en casita, no salgas, abrígate, ¿sí? Abrígate, lávate tus manitos constantemente con agua y con jabón y obedece a mamá, obedece a papá, a la abuelita, al abuelito, a la tía, al tío, al hermano mayor o a quien esté en tu cuidado, ¿ok? Un beso, chao. Gracias.